hola muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy esta mañana pues nos encontramos en dirección a un lugar conocido como las las rajitas allá hay mucha leña a ese lugar vamos a traer un tercio de leña amigos como siempre aquí va mayno como siempre aquí va terry y los acompaña nada más la chinita porque quedó haciendo ya mi ley entonces siempre tratando la manera de hacer la obra como a como pueda uno lo que puede hacer uno por los demás familias así es de que esperando se queden hasta el final del vídeo amigos y allí va las chinitas lleva agua lleva agüita lleva su machete y lleva también su lazo su pepeite para traer leña esperando se queden hasta el final del vídeo amigos estaba contándole a la chinita que nos han dado ganas de tomar agüita y que más que refrescar el hígado como decía mi abuelita la buena mañana agüita de nacimiento que viene de este cerro amigos con tales de que aquí estamos pues dándole gracias a un nuevo día y esperando pues diosito ponga su mano de poder pues en la niña de don alejandro y su esposa esperando puede ser esa niña pues ella sanada porque para diosito todo es posible y contarles pues que hacia la vida nosotros nos encanta pedirle a diosito por todos nuestros suscriptores por todas nuestras familias por todos nuestros primos o sea por todas las a nivel mundial que vamos a seguir adelante esperando pues diosito les haya dado tengan unos un dominguito súper bueno un dominguito súper que participen allí que se unan allí las familias alguna carnita alguna sopita que se yo va a ir a misa todito eso contarles pues que también ahora estamos ahí planeando seguir ya domingo a domingo hoy cuando diosito nos permita la salud estar haciéndolos en vivos a las cuatro y media siempre de la tarde vamos a seguir adelante amigos y así como ha amanecido el día día amigos ha amanecido súper chévere contarles pues que y cuando ya comienza a llover pues todos estos árboles se ponen bien bonito miren amigos chuladas de almendreras acá miren por eso que es muy importante darle gracias a dios todos los días cada mañana por un nuevo día una nueva oportunidad que diosito nos da para vivir y poder hacer lo que se pueda por los amigos contarles amigos que en este lugar que tienen aquí al frente ahorita hay muchísimo garrobo pero como nadie los busca hoy amigos se han aumentado más todavía a veces hay hayamos garrobos que se dejan grabar amigos pero ahorita está bastante de mañana otra cosa que hay aquí bastante amigos es cangrejo ahí va para arriba esa quebrada que sale depende del río y está la chinita sabe venir a agarrar cangrejo aquí con Yamilek y Marina así es que saluditos de parte de Yamilek y Marina porque no andan con nosotros a todos ustedes donde quiera que se encuentren que va a hacer con ese machete dice a buscar leña porque ya viene el invierno y hay que prepararse con tiempo para levantar en medio de la tormenta buscando leña porque si uno quiere que vaya yo como les contaba ya día fíjense que una vez amigo por no prepararme con leña en masito he hecho la cama como que en ese tiempo tenía una cama yo de madera de lagurel y solo porque como no lo ocupaba me dice mi esposa quizás le va a tocar que echar la cama al juego y que dices ahora amigos afilar la hacha y ir a sacar un trozo de uno que tenía por ahí para sacar la estilla porque tampoco sin cama no me podía quedar así es que es así como vamos aquí para abajo amigos les quiero mandar un saludo de parte de mi para todos los suscriptores esperando que Dios y nuestra Madre Santísima los tenga con bien que donde quiera que se encuentren estén con salud que es lo mejor que puede haber saludos hasta donde se encuentren pues y yo y mi papá hoy porque es domingo no porque allá estuviera en la milpa porque ya empezaron empezaron a a chapodar donde hará milpa ahí ya están los primeros videos de Yami me han dado deseo este Katherine de limpiar esto esto es suciedad que está aquí en el río pues si de sacarla a la orilla si eso es muy importante todo esto se baja lo lleva a la creciente cuando ya cuando comience a crecer el río y eso no es bueno contamina el medio ambiente eso de palos tenemos que limpiar algo lo que esté a nuestro alcance para que no te vayas ahorita hasta para abajo y así vamos a seguir adelante hemos encontrado un árbol de flor morada qué lindo súper lindo está y como a la orilla del río se llega la humedad y como ya llovió también miren belleza si huelen rico rico huelen y está llenito súper lleno a donde a los ciudadanos les gusta esta rosa esta clase de flor a nuestros amigos más que todo a las hembras si porque está chiva bonita miren qué bonito pese una una cela aquí ya vayan 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 le gusta esta clase de flor a usted Yasmin si hombre también bonito también de estas florcitas ahí rosadas pero estas son moraditas vamos a hacer algo Yasmin cuando mañana mañana vamos a hacer algo mañana que celebramos acá en la iglesia nueva de este lugar vamos a venir yo me encargo de venir a traer varias para llevarlas y ponerlas en la ermita en la iglesia pues ya la hicimos porque acá esta clase de flores si es preciosa y hay bastante miren amigos ya vamos llegando al puesto donde hay hay bastante leña ya yo encontro los primeros y vamos a buscar la leña este plan está bonito acá van a hacer una sandillera amigos como soy este año si si yo me recuerdo que aquí hacía mil este perdón sandillera un tío un tío hermano de mi mamá y acá pasábamos nosotros y a día hasta una maca los habíamos traído por venir a comer sandillas aquí se ponen buenas las vegas de sandilla si vamos a hacer dos de acá esta clase de leña es buena amigos para encender porque es un dibujo bien fino esto lo vamos a llevar continuamos por acá antes de que vaya a seguir lloviendo mucho vamos a llevar leña aquí hay bastante de de cablote creo que es esta verdad lo bueno que esto es más o menos tostadita para para pedacearla por allá este río ya está ya se llenó de nuevo no porque estaba bien ya se había secado estaba seco pero si con esa lluvia que cayó se volvió se volvió a llenar el río los árboles volvieron a a enverdecer porque ya estaban secando de nuevo está aprendiendo dice a picar leña está pequeñita poca fuerza tiene la kelly no la yamilek es tremenda para chapodar también también esta chiquitita es buena para chapodar pero ella tiene su machete especial para su edad y contarles amigos de que queremos enviarles pues un saludo a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren siempre recordándolos acaba que son unos amigos pues que siempre están pendientes allí de ver los videos y es así como nosotros alegramos y ustedes dependen la fuerza porque nosotros le echemos ganas a la vida de eso se trata amigos así que bendiciones este chinita vamos a ir dejando este video por acá después esperando que les guste el video y se queden hasta el final saludos a todos y los vemos en un próximo video hacerle la invitación allí para que se suscriban así es que se suscriban y pues dejen siempre su like y su comentario a ver que tal les parece este video Diosito me los bendiga hoy mañana y siempre amigo bendiciones 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 Gracias.